¿Cuál es la edad? 16 ¿Tiempo de entrenamiento? Un año ¿Has peleado? Sí ¿Cuántas? 10 ¿Cuántas son de andado? 6 ¿Cuántas te gustan 2? Porque es un deporte que muy pocas mujeres entrenan y eso me motiva mucho ¿Hay alguien a quien admire? ¿Hay alguien a quien admire en el solo? A mi padre Pues voy a ir muy lejos Sí que voy a ir muy lejos A ser muy conocida en el deporte Y estirar muy círculos ¿Qué necesitas para ser una buena boxeadora? ¿Qué necesitas para ser una buena boxeadora?